La experiencia se llama producción de cortometrajes. Noto que son muy fluidos cuando están hablando de coplas en encuentros campesinos, en el Día de la Familia los dicen con tal espontaneidad. Entonces no entendía ese contraste que se estaba presentando. En el aula no tienen esa competencia oral, pero lo hacen naturalmente en su tradición oral. Los cortometrajes son desarrollados por estudiantes de una básica primaria de una escuela unitaria, es decir, estudiantes de vereda que confluyen en todos los grados a una misma aula. Ellos son los encargados de la producción de estos cortometrajes. Se menciona mucho los animales, entonces se abordó toda la fauna salvaje que allí derivaba y que hacían parte de la vida cotidiana de los estudiantes. Ver ese mundo atrás de cámaras, ellos mismos decir, yo soy el camarógrafo. Ah, no, pero es que los reporteros hacen trampa porque ellos sí tienen unas letricas ahí abajo. Y trataban de asimilarlas, como construir mi telepronter con una agita de papel para memorizar, para seguir más o menos la estructura del guión. A partir de la producción de cada cortometraje, digamos que la premier de estreno de cortometraje era realmente un proceso autoevaluativo. Utilicé una matriz de competencias comunicativas orales del Centro Español de la Universidad de los Andes. Entonces hacía el seguimiento, tanto mío como autoevaluativo por parte de ellos, de decir en qué nivel me encuentro en cada una de mis competencias orales, si he mejorado, bueno, aquí qué aspectos tengo que mejorar en esta competencia y eso se convertía en los propósitos para el siguiente cortometraje. Creo que la mayor expectativa es en torno a tecnología adaptativa y es reconocer que la tecnología debe tener una función en el contexto y que no es aspirar a lo último, pues, sino a lo preciso y a lo que se necesite en el contexto y realmente solucionar lo que se me presenta en mi entorno. Gracias.